Este smoothie de brócoli tiene más proteínas que un pollo. ¿Quieres una hamburguesa de soya? Esta es leche de vacas que escucharon a Bach mientras fueron ordeñadas. Gracias a que pagué 80% más por este apio, no tiene huella de carbón. Este es un huevo de gallina que corrió feliz por el prado. Hummus, tofu, huerta sustentable. Tomé todos mis desechos orgánicos y los transformé. Compost. Yo solo como frutas de la estación. Tengo todo preparado para salir a una zona no vegetariana. Adopté a estas vaquitas para que no se las comieran. Invité a mis amigos carnívoros a comer y les preparé 10 opciones vegetarianas. Mi cocina está libre de gluten. Esta quinoa fue recogida por granjeros con sueldos y quitables. ¿Eres vegetariano o has tratado de serlo? Felicitaciones porque es una tarea muy difícil, pero se puede lograr. Si te gustó este video, suscríbete a nuestra página poniéndole me gusta a Love Producciones y vas a ver videos nuevos todos los miércoles. Un abrazo grande. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!